hola bienvenidos a un nuevo top 5 de geekknight games y en esta ocasión vamos a hablar de área control así es bueno top 5 área control definitivamente una de las mecánicas que no es mi más favorita eso sueles decir pero sin embargo lo mencionas siempre que vas a hablar de un juego que si te gusta que tiene o sea como que tienes muchas excepciones a la regla cuéntanos qué es lo que piensas de esta mecánica mira no me gusta la mecánica cuando es pura a qué me refiero cuando es lo único que el juego ofrece entiéndase un risk es muy difícil que me guste tiene que ofrecer un poquito más algo que me distraiga de estar dominando un área nada más entonces no es una mecánica que me disguste al grado de que odio un juego por eso pero es una mecánica que no se me da muy bien y con la cual tampoco me siento muy a gusto por eso de repente de repente inis no es como mi juego favorito tiene por ahí algunas bueno tiene mucho peso el área control no entonces creo que salvo un juego todos mis los juegos que están en mi top 5 tienen como algo que él me distrae del área control pero pero traté de que el área control tenga mucho peso en el juego si cuando uno piensa en área control si lo primero que se te viene a la mente es risk no es de un juego ya muy viejo y muy popular que lo encuentras en todas partes y probablemente sea el que defina el género para muchos no esa parte de que estás invadiendo y tienes que tirar dados no cuando en general es muy diferente como dominas por ejemplo en game of thrones que es con las acciones ocultas no o en imperio de ocho minutos que es como juegas tus cartas no o sea esta mecánica tienen muchas vertientes además de lo primero que se te puede venir a la mente que tal sea conquistar mandando tu ejército y tirando dados no hay muchísimas maneras de hacer esta este control de área lo único también que trate fuera que era estaría control donde puedes estar compitiendo y no es de esos de donde si ya apañaste el lugar ya nadie te lo puede quitar sea que si hubiera ese conflicto por el área ok alguna predicción no sé en esta en esta categoría muchísimos juegos y hay de muchísima variedad probablemente coincidamos en dos yo creo que no haber coincidencias y creo saber cuáles son tres de tus cinco ok entonces pues vamos a empezar te parece si empiezo yo mi número cinco es imperio en ocho minutos o 8 minutos mi número cuatro este no está muy decidido en ponerlo pero es root mi número tres es inis mi número dos es this world and more pork y mi número uno es adrenalin ok si sabía de los primeros dos de hecho eran los que habría sido ok mi número cinco es smash up mi número cuatro es small world mi número tres es bellford mi número dos es blood rage y mi número uno es side si entonces tenemos muchísima variedad ahorita si mientras vamos a ir hablando de por qué elegimos cada quien sus juegos yo mi número cinco puse imperio en ocho minutos porque porque normalmente cuando jugamos en área control pensamos en juegos larguísimos no juegos que te vas a tardar dos horas que va a ser súper grande el mapa con miniaturas y cosas así y este juego es súper sencillo súper chiquito muy rápido pero que aún así guarda mucha estrategia no o sea las reglas son suficientemente elegantes como para tener mucha estrategia algo similar pensé para mi número cinco que es smash up dije bueno qué juego brinda esa sensación de estar peleando por un territorio y que sea rápido y dije bueno pues smash up creo que es el que más se acerca y que más me gusta en ese aspecto definitivamente si no conoces las facciones o estás familiarizándote con algunas mecánicas puede ser un poquito tardado pero una vez que todo mundo sabe cómo jugar en específico las facciones que él tiene es muy rápido es hago dos cositas y te va dos cositas y te va sí ok muy bien yo en mi número cuatro puse root ahora porque no estaba tan convencido de este juego porque no todas las facciones utilizan control de área por ejemplo el vagabundo no tiene nada que ver no entonces estaba pensando si bueno o sea es como si lo consideramos un juego de programación porque nada es una facción tiene programación pero aún así pensé bueno no si hay suficiente peso en la parte de controlar áreas como para considerarlo en esta categoría aunque incluso el controlar en sí no te brinda ningún beneficio más que moverte a diferentes áreas a diferentes regiones pero tus objetivos o tus puntos de victoria los ganas de maneras muy distintas mi número cuatro traté de poner el más puro área control que disfruto y es definitivamente smart world en smart world pues si es el mapa y tienes diferentes facciones y estás peleando pero es rápido y si pierdes un territorio realmente no lo resientes tanto y puedes volver a entrar al tablero y destruir a la otra facción entonces es algo sumamente ágil y no se da esa cosa que puede suceder en 3D donde alguien se atasca en una sola zona entonces mitiga la parte del área control que no me gusta y es te digo ahora sí que para mí como que el más puro de área control de los que puse si cuando uno piensa en área control es este como el primer ejemplo o bueno como el tipo de juego que se te viene a la mente no de movilizar soldados tirando dados no y este es como si el que se mantiene más en esa en esa idea yo en mi número tres puse Inis me gusta mucho este juego hablamos un poquito de él de hecho en los juegos que amamos odiar porque realmente me gusta mucho me gusta mucho la mecánica de del drafteo de cartas que entonces son las mismas cartas que están circulando una y otra vez en la mesa y tienes que estar seleccionando que vas a usar de acuerdo a lo que te convenga o sea ahorita sabes que no me conviene invadir pues esas las paso mejor me conviene hacer esto entonces es lo que a mí me parece que Inis le da mucha estrategia mi número tres es Belfort bueno Belfort es una combinación de mecánicas tiene worker placement, hand management, administración de recursos también y tiene el área control que al final es como vas punteando los puntos pero la manera en que llegas a él es lo que hace que no lo sienta tanto a lo mejor tienes ahí ya una casita y tratas de distribuirte ¿no? y no se trata de apañarte solo un lado porque si lo haces así no vas a poder sumar tanto se trata de como administrar tus casitas en todo el tablero cuidando nada más a veces hasta quieres ser como que el segundo lugar en todos no te importa tanto ser el primero porque de esa manera vas recolectando puntos y bueno también hay una reseña en el canal de Belfort por si quieren saber más al respecto así es yo en mi número dos puse un juego que disfruto mucho y ya hemos mencionado bastante que es This War and Morpork lo que me gusta de este juego es que como controlas las regiones este bueno que es muy sencillo nada más juegas carta y vas así como que poco a poco poco a poco poniendo soldados o bueno tus minions pero lo interesante es que aquí puedes mentir o sea hacerlos pensar a tus oponentes de que tú vas por algo pero en realidad vas por otra cosa ¿no? tal vez solo quieres presencia o tal vez si quieres controlar o tal vez es algo completamente diferente ¿no? pero el chiste es que vayas mintiendo para que los otros te crean que es lo que estás haciendo Mundo Disco es uno de mis juegos favoritos yo creo que fácilmente está en mi top 10 de juegos pero no lo puse porque no siempre el área control es quien te va a dar el gane si tienes que estar pendiente porque mínimo según creo siempre siempre va a haber alguien a quien le importe el área control ¿no? siempre tienes esa incertidumbre ¿no? si estás jugando de dos jugadores puedes pasarte que tú tienes a Chris Prass y yo tengo a Lord Betinar nadie quiere eso ¿no? pero al final los dos estamos engañándolos al otro sí para que no descubran tu rol secreto ¿no? exacto esa fue la única razón por la que no lo puse en mi número 2 tengo Blood Rage es un área control en el cual pues no hay dado más bien haces la cuenta con el poder de tus unidades y son vikingos y estás intentando conquistar zonas para juntar puntos antes de que se acabe el mundo ¿no? porque ya estás en el Ragnarok la razón por la que me gusta es porque cada ronda es estás compitiendo de manera diferente ¿no? y te permite obtener unidades que otros no van a tener los monstruos, algunos poderes y demás entonces de repente hay veces que hasta te conviene perder porque sumas puntos por tus unidades que se mueran entonces de repente vas a la batalla nomás a morir sí sí, este juego es como parte de esa nueva tendencia de juegos con miniaturas así como con demasiado testosterona ¿no? así los soldados así súper grandes, súper rudos y de ese mismo género yo creo que es el que más me llama la atención ¿no? Blood Rage o este otro del mismo diseñador de Eric Lang el de Rising Sun Rising Sun que también es como muy similar pero con otra ambientación ¿no? sí, bueno, sí también, este juego no necesita las miniaturas podrían haber sido diferentes meeples de madera o algo pero siempre es bueno, es lo llamativo también sí, sabes que, bueno, si va a ser de Cool Mini or Not va a tener unas miniaturas increíbles ¿no? ya, ya no tanto porque, por ejemplo, Newton, Gizmos como que se ha estado alejando un poquito de repente con algunos juegos pero si es puramente de Cool Mini or Not pues ahí tenemos el ejemplo de ahorita, por ejemplo, Munchkin Dungeon que están metiendo miniaturas ah, sí, están bien bonitos sí y yo en el número uno puse un juego que de primera vista como que no parece área control que es Adrenaline ¿no? o sea, tú, este juego te dice no, pues es un first person shooter tienes que matar a los demás pero realmente lo que andas haciendo es viendo a quién tienes que herir porque cada herida le pones de tus tokens y al final gana más puntos quien tenga más tokens en los enemigos entonces es un área control escondido ¿no? eso me parece como muy interesante, muy ingenioso y ¿cómo puedes resolver eso? una temática que tú dirías ¿cómo puedo hacer un neuro de esto? al final no usan atuados sino toda esa estrategia sí, este juego parece un Ameritrash pero es un neuro de los... pues completamente ¿no? tiene la administración de recursos que son las municiones tiene el área control que es más bien qué tanto daño le haces a los jugadores entonces tienes que hacer el balance ¿no? o me enfoco en dispararle a uno o le disparo un poquito a todos como para sumar puntos cuando muera y mi número uno es Scythe este juego lo he estado jugando con casi todas las cantidades de jugadores inclusive lo he estado jugando solitario y simplemente me sigue, me sigue gustando más y más el área control sí tiene bastante peso pero no lo sientes porque estás enfocado en reclutar cosas en generar los recursos a veces no te conviene expandir tanto pero sabes que eventualmente lo vas a tener que hacer en especial si quieres llegar a la fábrica y pues todo ¿no? de verdad es un juego que me gusta muchísimo y tiene el área control y pues por eso sí, o sea al final en Scythe tienes muchísimas cosas por hacer y muchísimas estrategias y bueno sí, actuar en el mapa es parte de ello ¿no? pero al final tienes sí todo que hacer y cada facción también va a ser diferente ¿no? el enfoque de cada facción pues va a ser diferente que es lo que es interesante también la razón por la que sí lo quise considerar es porque sí tiene peso el área control al final ya que quien controle la fábrica quien controle cierta cantidad de terrenos sí afecta al puntaje final sí ok, muy bien entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo? tenemos 10 juegos aquí o sea vamos a tener que eliminar 5 ¿cómo le hacemos? pues mira yo creo que puedo sacar Small World de mi lista porque es quien es la mecánica más simple ¿no? o sea no ofrece prácticamente nada nuevo tiene la novedad de que sí es un poquito rápido y vas mezclando razas y cada uno se juega un poquito diferente ¿no? pero al fin y al cabo pues lo mantiene muy básico sí y creo que vale la pena o sea si quieres conocer más sobre esta mecánica creo que vale la pena ver qué más te ofrece ¿no? puede haber muchas más opciones que movilizar soldados ¿no? entonces ok lo dejamos afuera yo por mi parte creo que también puedo dejar afuera Root que te digo como que no es tan importante el que controles un área o o al final no es como ganan los jugadores no es como hacen puntos de victoria sí es un juego muy bonito sí es un juego muy llamativo pero no es la parte más importante siento yo mira yo de tu lista hay dos que veo que están en como la misma situación de Smart War que es como que nada más la mecánica y un poquito más de algo más como una pizquita extra y es Innis y precisamente Imperio en 8 minutos y creo que Imperio en 8 minutos lo rescata el hecho de que es muy rápido o sea te da la sensación de tener un área de control si no tienes la bueno si no tienes el tiempo para invertir ¿no? que de repente estos juegos requieren ¿y crees que valga la pena rescatarlo por eso? yo diría que sí ok ok quizá no en un punto tan alto pero sí o sea es es un jueguito concentrado y listo ok ahora ¿cómo ves en cuanto a Innis esa parte de área control el de andar administrando tus cartas el que tal vez no te convenga hacer la guerra porque los combates en Innis te salen carísimos te la piensas muchísimo pero son necesarios al fin y al cabo más bien ahí si no es el hecho de que no vas a ir a atacar más bien tienes que administrar el ataque en qué momento si voy a atacar en qué momento estoy bien posicionado y lo que no me gusta de Innis es que de repente un jugador puede quedar completamente fuera del juego ¿no? sí queda aislado o las cartas que tiene no le convienen para pelear y demás entonces sí puede haber un momento en que un jugador esté en un punto muerto sí ahí sí puede darse la espiral de la muerte ¿no? que una vez que te empiezas a debilitar cuesta mucho trabajo levantarte sí se puede sí es posible pero sí tienes que planear mucho más ¿no? y si ya tienes una posición muy fuerte también los otros como que se tienen que aliar para para controlarte ¿no? y es lo que no me gusta de repente de los area control en el que se siente que estás haciendo más para evitar que alguien gane que tú para ganar eso también suele pasar en root pero entre esos dos disfruto yo un poquito más root que Innis creo que ofrece más variedad al final de cuentas y más estrategia en Innis como que te tienes que concentrar mucho y al final el juego es un poquito más monótono ¿no? o sea juegas cartas juegas cartas juegas cartas juegas cartas entonces descalificamos a Innis o lo dejamos fuera yo lo sacaría y también de mi lista creo que podría sacar a Belfort creo que Belfort es una combinación de todo pero creo que el area control no es como que el punto más fuerte de él ¿no? es su mecánica para sumar puntos sin embargo a la mera hora te digo no te importa ganar que de repente en estos area control si te importa muchísimo tener control de un terreno aquí puedes decir sabes que soy segundo lugar aquí gano acá un tercero por acá y junto puntos con los edificios y otras cosas entonces siento que no brilla tanto la mecánica como en los otros juegos que tenemos si creo que Belfort o sea si tienes razones como se puntúa pero no es lo primero que piensas ¿no? o sea si ves a Belfort lo piensas más como un juego de colocación de trabajadores que tiene area control así es no al revés que las mezcla muy bien pero sí como que no es lo primero que piensas de repente ahí en Smash puede pasar lo que dije que también sucedía en Belfort que de repente dices no pues un segundo lugar aquí un tercero por acá y cosas así que vas mitigando como para sacar los puntos ¿no? entonces sí sí tiene ese area control pero pues también lo mitigas no creo que sea el apelativo pues que se busque en este tipo de juegos entonces ¿cuál crees que valga la pena rescatar? ¿Ruth o Amor? yo rescataría Amor porque te voy a decir por qué se me hace que a pesar de que no siempre vas a ganar por area control siempre tienes que estar pendiente de ahora sí de cómo se está distribuyendo las posiciones en el tablero ¿no? y hay veces que como tú lo dijiste puede que ninguno de los dos los tenga pero van a estar peleándose por un terreno nada más porque las matemáticas te dicen no es que él ya va a ganar si tiene a tal personaje sí sí exactamente ahora nos está quedando dos juegos que la tienen muy marcada como Blood Rage y Scythe y un juego que la tiene disimulada pero es igualmente importante que es Adrenal entonces y sí son juegos en los que de hecho como que no sueles pensar ¿no? tal vez o si tienes Kemet o tienes otros juegos así que no es como que tu primera opción ninguno de estos tal vez en cuanto a de control tal vez Blood Rage pero Scythe se siente más como un neuro sí y Adrenalin también ¿no? de hecho Scythe de repente no quieres pelear porque mandas a volar a los trabajadores de la otra persona y pierdes empatía con el pueblo y pesa por ahí ¿no? creo que esa parte de que si estamos penalizando ¿cómo se llega a perder el aire a control en Almore? porque creo que también en Scythe de repente puedes caer en una posición en que ya no me quiero expander estoy incómodo con los recursos que estoy generando y nada más buscas conseguir para poner los objetivos sí, exacto sí, que es lo que decíamos al final en Scythe tienes muchas cosas por hacer y muchas estrategias que al final como dices pues bueno mejor me quedo así me la llevo tranquila en esta parte y me concentro en otras cosas por lo pronto ¿no? entonces ok creo que puede quedar en un tercero ahora entre Adrenalin y Blood Rage aunque Adrenalin pesa mucho y tal vez sería como en cuanto a controlar tal vez como en teoría sería como lo más área de control tal vez no es tu primera opción ¿no? no es lo primero que piensas sino Blood Rage eso es lo que piensas ¿no? que tratas de controlar las regiones tratas de destruir a tus enemigos a tus unidades enemigas sí, pero ahí entrarían dos cosas ¿no? Blood Rage tiene la parte en que de repente no te importa controlarla solamente te importa ir y morir ¿pero qué tan común es eso? no, necesitas tener las cartas necesarias o sea, no es tan común si no las drafteas esa estrategia queda fuera para ti o sea, creo que sí al final de cuentas sí es bastante pesado esa parte y bueno creo que considero a Blood Rage que sí se debe quedar como el número uno porque tienes diferentes unidades y diferentes estrategias también ¿no? mientras que en Adrenalin bueno, tienes las armas que al final es como dices es lo que te mantiene tu administración de recursos pero en Blood Rage o sea, tienes esas unidades que tienes que planear tienes que irte por tus unidades diferentes tratando de dominar entonces creo que sí merece quedarme en primer lugar ¿tú qué dices? sí, también ahorita ya viendo cómo se está quedando la lista creo que estamos de el más conflictivo al yo creo que el que menos conflicto puede dar ¿no? en especial porque es muy rápido Imperio en 8 minutos así que sí creo que tiene la parte de estar peleando por un terreno y aparte tener esa interacción de jugador en el que estoy peleando contra ti directamente ¿no? así es pues bueno hemos llegado entonces a nuestro top 5 entonces pues ya tenemos nuestro top 5 de Area Control en el número 5 tenemos un jueguito muy rápido pero que te da todo el sentimiento que buscas en este tipo de juegos y estamos hablando de Imperio en 8 minutos en el número 4 tenemos a uno de nuestros favoritos This World and More Pork en el número 3 tenemos un bueno uno de los juegos que ha crecido más y más en mí y que creo que va a ser uno de mis favoritos por mucho tiempo Scythe en el número 2 tenemos Adrenaline un Area Control que tal vez no lo parece y en el número 1 tenemos un juego lleno de sangre violencia vikingos hachas y monstruos Blood Rage así es pues esto es todo coméntanos cuáles son tus 5 juegos favoritos o cuáles te gustan más de Area Control definitivamente dejamos muchísimos afuera y muy buenos juegos entonces cuáles son tus favoritos también no olvides darle like al canal y suscribirte si no lo has hecho aún y pues para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que tenemos aquí en el canal nos estamos viendo y pues hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!